¿Cómo se llama el marco hermanito? Gaspar y los tres reyes magos Gaspar, Baltasar, María y Chanchofino En Guarmaca, van a disculpar por la crisis Ahora la gente sale en pedazos Qué bonito caramba, son originales Su camisa también, los carpinteros de Guarmaca ¿Qué van a cantar? Un pásilio, pásilio, ¿no? ¿Soltera que se da mi amor? De los que usted desea ¿Solterita? ¿Solterita? ¿No tiene novio? No ¿Sí? ¿Solterita? ¿Todavía? ¡Virgencita está! Cuando ella orina, orina con agujas de primos Pero la tira de allá orina con barreta ¡Rrrr! ¿Qué van a cantar, mi amor? Un lindo San Juanito San Juanito, qué lindo mi nombre es Juanito ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Carito ¿Cómo? Carito Carito Carito, ¿Cuestas o cómo es la cuestión? No hombre, se pone en Carito Guainito va a tocar, dice acá mi guayquicha Gaspar y su peinado, llamachola ¿Has visto ese peinado? Antes no peinábamos así en muchos tiempos Solo normal, antes Oye, mira esta joven, que mira carajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira su peinado, parece chacra a los costados de este Bueno, dejamos a Gaspar con su marco musical Y con los San Juanitos de Colombia Bueno, vamos a seguir bailando señores Vamos a seguir gozando Sí, 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 no Vamos a zapatear Invitamos a todos Y ando solo por las calles Y una copita me tomó Y ando solo por las calles Y una copita me tomó Hay penitas y más temas Pero en las rodillas a llenar Hay penitas y más temas Pero en las rodillas a llenar Todo parecía broma No pensaba enamorarme Todo parecía broma No pensaba enamorarme Ay, qué cosita me ha hecho Madrita, quiero casarme Ay, qué cosita me ha hecho Madrita, quiero casarme Uniproducciones Eso Sí, 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 eso Zapatriando, zapatriando Todo parecía broma No pensaba enamorarme Todo parecía broma No pensaba enamorarme Ay, qué cosita me ha hecho Madrita, quiero casarme Ay, qué cosita me ha hecho Madrita, quiero casarme La alegría me confunde Y me arrobe el sentimiento La alegría me confunde Y me arrobe el sentimiento Y seguimos gozando ¡Feliz aniversario! Bezo Bo, bo, bo Se baila bien Dando vuelta Será mejor Cuida, tira Como una flor Venga un brazo Te llevaré Bo, bo, bo Se baila bien Dando vuelta Será mejor Cuida, tira Como una flor Venga un brazo Te llevaré Poco a poco se baila bien, dando vueltas será mejor Tú eres la vida como una flor, en mis brazos te llevaré Poco a poco se baila bien, dando vueltas será mejor Tú eres la vida como una flor, en mis brazos te llevaré